Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión con Marvel Strike Force Aquí estamos en el calendario de Junio Vamos a obtener todas estas recompensas si iniciamos estos días Este sería mi primer mes completo porque los anteriores tuve problemas con internet Se me cortaba así que todavía no voy ni un mes completo jugando Así que vamos a empezar con este video, quédate Así que vamos a proceder a recoger esta recompensa y empezar con el asalto o con las recompensas diarias Aquí vamos a hacer buzón y vamos a empezar a comenzar el asalto de justiciero violento Vamos, se han abierto las incursiones Nuevo orbe del dios del trueno, desde ahora hasta el viernes 8 de junio Bueno, ahí vemos todas las cosas nuevas Oferta de tiempo limitado, orbe de justiciero violento Recompensa de la arena Recompensa por el orbe Por el asalto Aquí tenemos dos modos de PvP en este juego Tenemos el asalto y la arena Donde nos enfrentaremos a personajes Personajes de personas reales, obviamente Que los suben, los equipan Así que esto se va a tratar más que nada de eso De mostrar la cuenta Algunas cosas simples De que personajes Según el chat que vemos aquí Que sería el global Que personajes Son recomendados Para poder subir Como vemos Y también obviamente lograr Ahí subimos de nivel En vivo y en directo Aquí tenemos más 100 de energía Tenemos 200 Bueno, ahí ven los desafíos Vamos subiendo a Wolverine Así que, más que nada Este video se va a centrar En recomendar a los personajes Que deben subir Principalmente vamos a empezar Con Yondu Personaje que se obtiene Casi al principio En Héroes Reunidos Que sería el primer capítulo Héroes 1-9 Y aquí vamos a poder obtener Sus fragmentos Bueno, a veces Es difícil de conseguirlo Pero recomendado subirlo Ya que invoca Como ven Ahí va invocando A uno o dos aliados Devastadores con el 180% De daño normal Y el 100% De la salud normal Aplica una subida de ataque A todos los aliados Devastadores Durante un turno Por eso son unos personajes Recomendados Después El segundo personaje Ya que sirve Para defenderse Obtiene provocación Contraataque Y una subida de defensa Es Drack Que se obtiene en arena Y a veces En las provisiones Que sería Arsenal También Gamora Que se obtiene En asalto Son personajes que Se aumentan la velocidad Por ejemplo Ella aumenta la velocidad Y se da dos turnos Y aparte del daño Tenemos a Wolverine Que es Muy buen personaje Se regenera Y tiene Un buen ataque Y tenemos a Crossborn Que hace daño Sería grupal Con esta Obtiene Invencibilidad Luego explota Para infligir Un 270% De daño A sí mismo Y a todos los enemigos Y va aumentando Yo recién Lo tengo En categoría 5 Vamos a seguir Formando Restos Para seguir Subiéndolo Obviamente Después Personaje Recomendado Es Quake También Hace daño Con terremoto Y otros ataques Estos serían Los personajes Y era una recomendación Rápida Que serían Los personajes Que deberías tener Estos 6 Más que nada En tu escuadra Y después Van otros personajes Que serían Nebula Bulsei Y hay personajes Que van haciendo combo Lamentablemente No pude obtener A Deadpool Por el tema De las incursiones Que no estoy En una alianza Pero Les recomiendo Bueno Yo no tengo alianza Y no la voy a hacer Porque no me da el tiempo Pero si alguno Tiene una alianza Y que sean activos Que dejen en el comentario Y voy a Unirme Tratar de unirme Porque No puedo encontrar Ninguna alianza Que sea activa Y haga incursiones De nivel 40 O 30 Para terminarlas Y me den Fragmentos Que serían Estos Orbes Que serían Orbes de Deadpool No puede Me quedan ahí Estoy No puedo No puedo Obtenerlo Aquí vemos Podemos obtener Recién lo que decían Por 6 180 Hay disponibles Debemos Podemos obtener The Punisher También Y bueno Día a día Vamos farmeando Haciendo los objetivos Diarios Y subiendo de nivel Por eso somos 46 No he subido Tanto a los personajes Algunos dirán Con ese nivel Si se fijan En mi cuenta No es tan poderoso Recién estoy pasando Los 21.000 Pero esto sería Mi team Hasta que pueda Subir a Quake A Daisy Johnson A más nivel A 4.000 Y 5.000 Para suplantar A Wolverine Bueno ya entienda Vamos farmeando Subiendo para subir La de rango Porque esos fragmentos Siguen para subir De rango O sea Las estrellitas Y bueno De categoría Con los objetos Que vamos equipando Que se farmean En misiones O en provisiones Así que Vamos a ir Las recompensas Las recompensas Estas son las recompensas Y podemos obtener Biometrías Yo por general Siempre llego Hasta los 12.000 Que sería aquí Lito 5 Yo obtengo muchos Créditos de asalto Así que vamos a hacer Dos O los que nos den Podemos hacer Mientras yo Sigo comentando de fondo Vamos a empezar Con la primera Que la Es más fácil Así que No olvides suscribirte Te pedir tu saludo También En la caja de comentarios Aquí abajo En la descripción Estarán Mis redes sociales Y los grupos Donde me puedes encontrar Donde publico contenido Variado Está mi fanpage Grupo Twitter También Puedes apoyarme Siguiendome En Google Plus Así tengo los Mil seguidores Y podemos Verificar el canal Eso ayudará A que más gente Llegue al canal Y obviamente Aumente la calidad Del canal Así que empezamos Aquí nos estamos Atacando Rápidamente No olvides de Comentar Que te está Apareciendo el video O si quieres Pedir Algún consejo Yo recién Estoy pensando Empezando Pero me ha ido Bastante bien Así que Es un equipo Muy De 10.000 Así que Le doblo Todo el El poder Y Listo Terminada La primera Batalla Como ven En cuestión De segundos Ya que tenemos El primer hito Y vamos a Recoger Las recompensas Y ya Vamos a hacer Vamos a hacer Una batalla de arena Para ir Variando En que La arena Un poquito Más parejo Por decirlo De alguna forma Nos Ponen Con enemigos Casi del mismo Poder Ahí ven 24.000 22.000 25.000 Igual podemos Ir aquí Abajo En la parte inferior Derecha Actualizando Hasta que veamos Alguien parecido O que tenga Más o menos Aquí tenemos Un de 20.000 Vamos a enfrentarnos A él Tiene prácticamente Los guardianes De la galaxia Bueno No me deja Pero pueden ir Actualizando Hasta que se Enfrenten O vean Alguien A quien Si se puedan Puedan enfrentar Así que Bueno Ahí se tilda Un poco A veces cuesta En responder Estoy usando El emulador BlueStack Vamos a empezar Con la batalla También Si quieres Aliados O quieres Para Marvel Future Fight También está el grupo Esto es Marvel Strike Force Pero bueno Siempre hago promoción Del grupo Porque ahí dejan También para pedir Aliados Cosas así Y también En el grupo Hay noticias Sobre Los Vengadores 4 Sobre las películas De Marvel Algunos datos Curiosos Y también Compartimos Comics Varias cosas Así que Te invito A unir La verdad que El juego Está muy bueno Y me hace recordar Mucho Por los turnos A Marvel Avengers Alliance Obviamente En 3 menciones Ya lo terminamos Bueno ahí ven El poder Es buen equipo Son daños De área Y perdimos También ahí ven Con esto Pueden ver Que personaje Subir Oímos Todos daños De área Sería Crossbone Rocket Quake Y Crossbone Vamos a seguir Con asaltos Vamos con un equipo De 14.000 Y también Vamos a tratar De completar Todos los logros Que pide Dos de cada uno No sé Si lleguemos A conseguir Los fragmentos De Wolverine Que pide Completar Todos los logros Diarios Pero ya nos faltan Pocos Tenemos que Completar Misiones 10 misiones De campaña Desafíos Muy pocas cosas Y después Bueno Dos asaltos Dos batallas de arena Tenemos que Haciendo Otro ataque Hacen practicando Lo mismo A medida que Vamos subiendo Después Crossbone Pasará a hacer Dos contraataques Todavía Hay un crossbone Que está muy Muy débil Igual hay que Subir las habilidades Listo Fatality Listo Faltan tres También esto es Para disfrutar Así que Ustedes Si quieren Subir a algún Personaje No hay ningún Problema Suban Y prueben En una de esas Le funciona mejor Subir a Por ejemplo Spider-Man Que es un Personaje Que la mayoría No quiere Así que Completemos Nuestra segunda Victoria Casi Casi Completamos El hito Número dos Y ahí Con dos Asaltos Podemos reclamar En objetivos Diarios Falta una Batalla de arena Completa Juega Misiones Villanos Unidos Vamos Igual Yo no lo juego Así Yo juego De esta manera Buscando los objetos Que hacen falta Por ejemplo Yo iba a subir A Quake Así Vamos a subir También pide Equipar Y cosas Por ese estilo Ahí ven Equipo un objeto Seguro Un artículo Igual que entrena Un personaje Que no tenemos Para entrenar Ninguno Porque más abajo Vamos a entrenar Una sola vez A Spiderman Y reclamamos Y vamos a completar Los desafíos Vamos a completar Desafíos Yo lo hago Automático Todavía no tengo Categorías Tengo muy pocos Personajes Categoría 6 Entonces Hago más rápido Así Cuestión de segundos Esto sigue Para subir Las habilidades Que ahora Las voy a mostrar Y de paso También vamos a Reclamar Y estas habilidades A ver Tal vez hay algún Personaje Para subir Las habilidades Bueno aquí Faltan 19 25 19 40 Igual Ahí se ven Siguiendo para Estos Estos objetos Mejores habilidades Bueno que es Inor Vamos subiendo Quake Por ahí Que Bueno ahí lo vieron Recién En acción Un buen Personaje Compré Provisiones Bueno no tenemos Oro Vamos a hacer Juego de tres misiones De villanos unidos Como recién lo dije Iba a hacer Esto Me Me dejo A ver A ver No se mejora la vez Buscamos Esto es lo que tiene Bueno juego Automático Ya nos da los Objetos En cuestión de segundos Podemos obtener Farmeamos Recolectamos Rápidamente También Conseguimos Obviamente Oro Un poco Difícil Conseguir Estos Objetos Bueno Al final No pudimos A veces Es complicado Farmear Bueno Ahora vamos a Comprar los Los objetos Bueno aquí Si se puede Ahí tenemos Para comprar Más energía Compramos Y compramos Tres provisiones Bueno aquí Doscientos cuarenta Nos dan diez Estos Aquí se pueden Farmear A ver Rocket Rico No tenemos Ninguna Y por lo que Mientras Más fragmentos Piden Mejores son Los personajes Suponemos Eso Y al parecer Si es así Porque recién Hubieron en acción Al personaje Al personaje A Rocket En arena Y si La verdad que Valió la pena Aquí Inclamamos Falta una batalla de arena Que todavía Son cada doce O doce minutos O trece minutos Que se realizan Y faltan seis minutos Todavía Esos Esos serían Los objetivos Diarios Vamos a hacer Una batalla De asalto Y nos vamos a despedir De este video De paso Recogemos Los hitos 16.000 16.000 Bueno No olviden Suscribirse Y de compartir El video Para que Seamos Cada día Más En el canal También No olviden Dejar Alguna Sugerencia Bueno De juegos Por lo general No Si no De alguna Cosa Sugerencias O alguna Ayuda Que quieran Yo recién Estoy pensando En los juegos Ahí van Contraataque Por dos Está No he subido Mucho Hace Las habilidades Tengo que tratar De bajarlo Antes De que Haga la explosión Bueno Listo Ahora vamos a Bajar A la curandera De las manos Invincibilidad Listo Igual Estaba fácil Porque Tenía menos Menos Puntos De ataque Cobramos la recompensa Y bueno Un saludo grande A todos Gracias por estar De otro lado Espero que te haya gustado El video Un poco También mostrando La cuenta Y más adelante Evviamente Vamos a Voy a seguir Subiendo Y vamos a hacer Incursiones O alguna cosa Por ese estilo Yo pensé Que se había bloqueado Alguna incursión De Punisher Pero no Bueno Y lamentablemente Si alguno Tiene una alianza Y se apiada De mi Quiero dejarlo en los comentarios Si así Me uno Y puedo hacer Las incursiones Porque ya Del evento De Deadpool No falta nada Faltan 5 días Para que finalice Y la última incursión Es dentro de Que recién lo puse En 2 días Y 20 dólares O sea Es la última incursión Que voy a poder hacer Y bueno Me faltan todavía Como vieron recién 66 fragmentos Estuve cerca Comparado con Thanos Que me quedé con menos Con 30 Creo que No pude No seguir más ¿Dónde está Thanos? Por acá arriba Aquí tiene 35 fragmentos Conseguí de 100 Deadpool estuvo Un poco más cerca Pude completar Todo el evento Tuve que subir de nivel Empezar a subir personajes Bueno Estos Serían los personajes Que me faltan Y estos son Los personajes Que ya tengo Así que eso Siguen todo Saludos Bendiciones Buen día Buena semana Chau chau Activa la camponita Cuau